El éxito es algo muy peligroso y te voy a demostrar por qué. ¿Qué ocurre a muchas personas cuando han conseguido algún resultado en la vida? Van mejorando, van consiguiendo resultados. ¿Qué les ocurre a la mayoría? Que se acomodan, entran en una zona de confort que les gusta, que les provee de cierto éxito, de ciertos resultados, y en ese momento se acomodan. ¿Y qué nos ocurre al ser humano cuando nos acomodamos? Pues habitualmente nos encontramos así y vamos a menos. Perdemos capacidades, perdemos fuerza, perdemos punch. De alguna manera tenemos menos energía y empezamos ya a pensar en otras cosas en lugar de en cómo ser excelentes. Veo esto a diario en multitud de comerciales, en multitud de empresas también, a las cuales les está yendo relativamente bien y consiguen un nivel determinado de éxito y en ese momento van a menos porque se han acomodado. Y te quiero alertar sobre esto porque me parece fundamental. Y es el motivo por el que muchas personas no consiguen llegar demasiado lejos. Imagina, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo personal, alguien se quiere cuidar más y quiere adelgazar un poquito, quiere perder peso. Bueno, esa persona empieza a tener una semana en la cual se está cuidando un poquito más, está comiendo mejor, comiendo menos, más saludable, y parece que se pesa en la báscula. Oye, y peso menos y además me encuentro mejor. ¿Qué va a ocurrir en esos momentos para esa persona? Pues va a recibir un poco de dopamina, que es lo que recibe nuestro cerebro cuando consigue una meta. Es un neurotransmisor que segregamos cuando conseguimos una meta. La dopamina nos hace sentir bien, es como ¡guau, qué guay! Y cuando nos sentimos bien, en ese momento nos podemos empezar a acomodar. Empezamos a dejar de tener ambición hacia nuestra meta. Es como, ya he conseguido esto, me siento bien. Entonces esa persona que quería perder peso se empieza a acomodar, empieza a comer un poquito más, y entonces pasa lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que empieza eso de lo que se llama la dieta rebote, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar evitar eso teniendo sobre todo mucha ambición y sobre todo sabiendo que lo importante no es tener éxito. Es decir, no hay una meta, no es solamente llegar hasta aquí, sino que el camino es la meta. Y el camino es un camino de crecimiento que nunca se detiene. Así que, oye, puede que consigas tener éxito, puede que hayas conseguido este nivel profesional que querías, puede que consigas los ingresos que querías, el crecimiento en tu empresa que querías, el bienestar y mejora física que tú querías. Da igual, sigue mejorando. Porque en el momento en el que dejes de seguir mejorando, en ese momento te puedo asegurar que vas a perder ambición. Y cuando pierdes la ambición, pierdes las ganas de mejorar y entonces ya te has acomodado y empezarás a caer. Y te digo esto para que no cometas este error, que veo cientos de personas a mi alrededor y que yo personalmente nunca quiero cometer. Cuando algo va bien, perfecto, tengo resultados en algo, perfecto, maravilloso, aprecio lo que he conseguido, pero vamos a por el siguiente objetivo, vamos a por la siguiente meta. Siempre tiene que haber un objetivo, una meta, ambición, ahí delante de ti para seguir creciendo y mejorando cada día de tu vida. Gracias. 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 Gracias.